Efectivamente, muy buenos días. Nos hemos trasladado hasta los exteriores de la penitenciaría del litoral. En este complejo carcelario, miembros de la Policía Nacional y también de las Fuerzas Armadas han intervenido desde las 5 y 45 de la mañana. Esto en cumplimiento a los diferentes operativos que se realizan a las cárceles de esta ciudad de Guayaquil. Al momento, el personal policial y militar se encuentra desplegado en los centros de privación 2 de mujeres y la cárcel 5 de varones. Al menos 2.000 uniformados entre policías y militares se encuentran al interior realizando operativos. Esto en medio de un estado de excepción que dura durante 60 días. Acerca de este operativo, se tiene contemplado que se lo realiza para hacer control de arma de fuego. También de municiones y explosivos. Apenas llegamos hasta lo exterior de este complejo carcelario ubicado en la vía Daule, constatamos que los agentes uniformados han podido sacar electrodomésticos, así también como ropa, relojes, armas de fuego y municiones. Hasta el momento no hay un pronunciamiento de lo encontrado en horas de la mañana desde la madrugada de este viernes. Sin embargo, pudimos evidenciar estos electrodomésticos que se encontraban bajo el poder de los privados de libertad. El presidente también de la República, Guillermo Lazo, se pronunció sobre este tema y dijo que las intervenciones se dijeron en el marco de la seguridad ciudadana y de las personas privadas de libertad. Esto luego de... Hace más de una semana se han registrado enfrentamientos en este complejo carcelario que ha llevado a las autoridades de las Fuerzas Armadas a ingresar e intentar recobrar el control. Durante todos estos días se continuarán desplegando estos operativos que tienen como finalidad incautar todo el armamento, todas las municiones, todos los explosivos y cada elemento que pueda ser utilizado por los reos para generar el control que hemos visto días atrás. Esta es la información que les tenemos desde los exteriores de la penitenciaría del litoral en la vía Daule, donde el tránsito vehicular está completamente normalizado. Así que si va a tomar este punto de la ciudad de Guayaquil, hágalo con total calma, ya que todas las vías se encuentran activadas y libres para el tránsito vehicular.